hola qué tal gente bienvenidos una vez más al escuadrón el día de hoy vamos a estar empezando una sección donde te vamos a contar la cronología de dc comics pero no como lo hicimos en veces pasadas que te contamos las eras palpables del cómic como la era dorada de plata etcétera sino que ahora nos vamos a ir a un origen más terreno y los eventos particulares que le involucran tanto en su legado e historia bueno para empezar la era prehistórica y desde así desde así de lejos nos vamos a ir para contarte todo hasta las fechas más recientes bueno la era prehistórica tiene varios hitos importantes que te paso a detallar a continuación entre un periodo aproximadamente entre 400.000 a 250.000 años antes de cristo se desarrolla la historia de la especie humana tal cual como en la historia real el homo sapien arcaico evolución en áfrica y se va extendiendo por todo el globo reemplazando a lo que era el neandertal y también el homo erectus en el 143.000 antes de cristo aproximadamente en atlantis dos poderosos seres que se involucraron con la magia llamado cálcula y magistra empiezan a desarrollar cierta afinidad con estas artes tanto por el lado de la luz y la oscuridad en que resuelve esto que atlantis a diferencia del resto del globo empieza con avances tecnológicos notorios cuando el resto de la población aún no descubría cosas como el fuego o la rueda en el 48.000 aproximadamente antes de cristo vandal a un hombre de las cavernas y líder de la tribu de los osos encuentra un misterioso meteoro que estaba acompañado con cierta radiación en particular cosa que ya sabemos de buena manera que era parte del material nth y obviamente estamos hablando de los orígenes de uno de los primeros metahumanos vándalos salvajes siguiendo por esa línea en el 40.000 aproximadamente los nuevos dioses visitan la tierra y experimentan con la especie que estaba acá dándole por ahí habilidades más allá de lo humano enseñándole la capacidad de tecnología primigenia y ayudándolos con lo que fue el descubrimiento del fuego también dicho sea de paso acá sale un héroe que es dotado de estos dos habilidades de los nuevos dioses llamado auracles por ahí si te suena hércules mera coincidencia bueno seguimos avanzando y en el 33.000 aproximadamente antes de cristo tenemos que nace un personaje que se robó la era dorada en algunos momentos de los cómics que es antro conocido como el primer niño el hijo de un cromañón más un neandertal que sobrevivió a todo este caos que te contaba en un comienzo al final de cuentas tenemos que todas estas especies derivadas del humano que conocemos modernamente se enfrentan en una guerra creando un choque cultural increíble cabe también destacar que aquí el chaman conocido como rolai elaboró dos reliquias que son de gran importancia en todo lo que es la cultura pop y de ser una siendo la garra de al cut y una copa de oro que conoceríamos en los días más modernos como el santo grial de la tradición cristiana bueno y no me puedo ir de esta época sin recordar también el origen de uno de los personajes más queridos por ahí quienes vieron la serie de tinta y tal o que han leído más de alguna vez alguna página de los jóvenes titanes me refiero a kenar ya sea en su origen donde guardian igual y west estaban haciendo experimentos y lo vararon desde su época prehistórica al presente o en su origen muy similar a lo que fue el capitán américa quedando congelado en la prehistoria hasta ser rescatado por los titanes en el presente que correspondía aproximadamente años 80 por ahí este personaje si como está viendo en las imágenes es el este cavernícola que usaba a esta chica como garrote y que formaba parte de la amplia familia de titanes de esta serie tan querida bueno chicos eso es todo por mi parte el día de hoy como notaron son vídeos súper express y es la idea de esta mini sección para que te vaya quedando súper claro vamos a estar avanzando como ya te decía al comienzo y desde la prehistoria como partimos hoy hasta el 2021 para dejarte súper súper instruido con toda la historia de la tierra a nivel macro base sin mezclar multiverso para que te pueda servir de una guía ilustrada bueno déjame contarte también como dato adicional dato extra que de flinston o los picapiedras como eran conocidos del universo de hannah barbara tienen una línea de cómics de mano de dc y evidentemente su historia ocurriría en este periodo claramente sabemos que es una parodia de la caricatura quien mezclan los estereotipos entre comillas de la era con realidad más moderna así que sin más chicos bye